Accidente de tránsito fatal en Maldonado. En la noche de ayer ocurrió un accidente de tránsito fatal en las calles Francisco Martínez y Ángela Ibáñez. Los participantes fueron una moto y un camión de la empresa Ecotecno. Según la información primaria recabada por Revista Acero en el lugar del hecho, el camión se conducía por la calle Martínez y al doblar hacia la izquierda para tomar por la calle Soilo Saldonvide, es impactado por la moto. El choque generó que el conductor del birrodado sufriera lesiones que le provocaron la muerte. Se trata de Danivec Silvera, de 30 años de edad. Por su parte, el chofer del camión de 55 años también fue derivado de un sanatorio, ya que se descompensó luego del siniestro. La moto terminó a varios metros del lugar inicial del accidente. En el lugar, habrían cámaras de seguridad particulares, las cuales serán solicitadas por parte de los investigadores de la policía para confirmar esta versión de los hechos.